Ay por dios, que paciencia, madre mía que paciencia, a ver, no quería hacer esto, porque es como voy a subirse a la moda, no, lo típico, Warcraft 3 es una mierda, bueno, vamos a hablar un poco de la polémica con Warcraft 3 Reforged y todo el tema sobre toda la comunidad española, que es donde más he leído cosas, porque la comunidad ingles salió de vez en cuando, pero hay algunos hasta que se portan bien, la comunidad de habla no española, llaman unos guiris comúnmente. Bueno, a ver, empecemos, ha habido muchísima, muchísima desinformación con Warcraft 3 Reforged, para empezar diré que yo también me he sentido decepcionado con el juego en sí, no a niveles de morderme un brazo hasta que sangre y arrancarme los ojos, sino me he sentido decepcionado más que nada porque podría haber sido algo muy grande, podría haber sido algo espectacular, podría haber sido la nueva era de los juegos de RTS y no lo ha sido. ¿Por qué? Bueno, en 2018 se anunció el juego, no sé qué, no sé cuántos, cinemática, guau, como mola, bla, bla, bla. El caso es que según fue avanzando la fecha, hasta 2020, que ha salido hace poco, ya se iba viendo que no iba a ser un Warcraft 4, no iba a ser una novedad. Se dijo que no se iba a modificar la interfaz, que se podía seleccionar 12 unidades, que no se iban a implementar las cosas, por ejemplo, que hay en Starcraft 2. Por ejemplo, en Starcraft 2 tienes un botón para seleccionar todo tu ejército militar y tienes un botón para seleccionar tus trabajadores inactivos. Eso no se iba a implementar, no se iba a implementar como en Starcraft 2, que tienes infinito, puedes seleccionar un grupo de más de 12 unidades, puedes hacer grupos muchísimo más grandes de tropas a la hora de manejarlas. Todo eso se dijo que no se iba a implementar, que se iba a coger el Warcraft 3 y se iba a hacer un remaster normal y corriente. Lo que pasa es que ellos lo han llamado reforje, porque son así de chulos. Bueno, hasta ahí bien, yo creo que el juego puede haber sido mucho más de lo que es y nos ha quedado en un simple remaster. O sea, siempre han cambiado ciertas cosas, han cambiado un poco la temática a los gráficos, han cambiado tal, han añadido un par de misiones, han cambiado un poco el doblaje, han añadido cosillas así puntuales para que encaje más en el lore del World of Warcraft. Ya hablaremos y poco más y ya está. Hay gente que lo está poniendo a parir diciendo que no hay fondos animados. No, esto no es animado, la lluvia que cae no es animada, no. Hay gente que está diciendo que han quitado el sistema de chat, por ejemplo. No, no, yo tengo aquí amigos con los que puedo hablar, que están jugando al WoW y no puedo hablar con ellos. Si yo aquí hago doble clic, susurrar, yo no, no. No, 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 no hablo con ellos a través de Battle. No, eso no está implementado. Por supuesto que no. Bueno, vamos ahí ya un poco dejando de ironías y de gilipollezas. Vamos a ir un poco a la verdad. El juego tiene menos cosas que el juego original. Por ejemplo, no hay sistema de clanes, no hay un sistema de torneo in-game. Que antes sí lo había. Lo que pasa es que se hagan un comunicado hace unos días diciendo que bueno, que eso en principio lo habían quitado. Porque esto lo haba a la hora de hacer cosas. Pero también es que vieron y no se usaba. O sea, era una característica que apenas se usaba. Pero bueno, lo han quitado. Eso no hay excusa. También han quitado el juego original. Que eso es lo que yo creo que más duele. O sea, que ahora mismo cuando tú vas a comprar Warcraft 3, puedes comprar el Reforged. No puedes comprar el Clásico. Y la gente que tenía el Clásico se hagan un gradeado al Reforged. No tal, al Reforged, pero con gráficos normales. Otra cosa que está de puta madre. Es que tú te puedes venir aquí. Opciones. Y cambiar de Reforged a Clásica. Los gráficos. Tal cual. O sea, te puedes hacer así el mismo cliente y cambiarlos. Y tienes los gráficos reforjados o los gráficos clásicos. No. También, eh... Eso es lo que han quitado. Es decir, aparte ahora mismo no hay ladder. Han dicho que lo meterán más adelante, pero ahora mismo no lo hay. Entonces, bueno, la gente que dice, no, es que no hay ladder. Tiene razón, no lo hay. Pero lo van a implementar. Es decir, hay gente que dice, no, es que no hay ladder. Es que no hay ranker. Es que no hay tal. Pero se que hayan de decir, no, es que lo van a implementar más adelante. Que el juego, que sí. Una de las críticas que se podía decir es que el juego ha salido prácticamente como una beta abierta. De pago. O sea, eso sí que es criticable. Porque hay cosas que faltan. El juego, el juego, podríamos decir que no está terminado. Pero es que he escuchado cosas. Desde que prometieron razas nuevas y no han metido. Nunca he prometido razas nuevas. Gente diciéndote que había prometido 40 horas de cinemáticas. 40 horas de cinemáticas. Es que eso no lo he ido por Twitter. Un tío que ha dicho que prometieron 40 horas de cinemáticas. Y se ha quedado más ancho que largo. El cabrón. Dijeron que iban a rehacer algunas cinemáticas con el motor in-game. Obviamente no puedes hacer todas las cinemáticas de motor in-game. Como si fuese una cinemática que mostraron de World of Warcraft o de Diablo. Eso no lo puedes hacer. Se han retocado ciertas cinemáticas. Efectivamente si se han retocado. No como tú querías. Pero se han retocado. Por ejemplo. Se han añadido ciertas campañas. Por ejemplo. La misión de Exo de la Horda. Se han añadido un... Como creo eso. Ahora mismo... Tres misiones. O tres o cuatro misiones nuevas. Que dan más Lore as Engine. El viaje de Thral. Etcétera, etcétera. Por ejemplo. También se ha cambiado por completo. Algunas misiones de la campaña de los humanos. Por ejemplo. La misión... De Stratford. Se ha adaptado. Para que contengan los bosses. Que salen en World of Warcraft. Que son cosas muy, muy, muy pequeñas. Que hay gente muy buena. Que no ha visto. No ha querido ver. No tal. Pero cuando te dicen que sí que se querían cambiar. Se han cambiado. Otra cosa es que... No era lo que tú esperabas. Vaya. Este fondo no es animado. No. No. No es animado. No. Bueno. También por ejemplo. Se ha retocado entero. La caída de Luna Argenta. Esta misión. Tú en el World of Warcraft original. En el World of Warcraft 3. Tú hacías la misión. Te ibas a Luna Argenta. Resultabas aquel tu zar. Y te podías ir. Esa misión. Que estas Silvanas. Tocándote las narices. Todo el rato. Atacando el campamento. Tienes como misión secundaria. Secundaria. Atacar el campamento de Silvanas. Y matarla. Entonces. Ahí es cuando. A raíz de todo el lore. Altas mata a Silvanas. La revive como una Banshee. Y luego. Esos acontecimientos. Se ven plasmados. En The Frozen Throne. Pero tú. En la misión de Warcraft 3. Podías no matar a Silvanas. Podías ir directamente a Luna Argenta. Pasarte la misión. Y ya está. Y eso era. Un punto muy incongruente. Con el lore. Con todo. O sea. En la historia. Ahora se ha retocado. Y tú. Toda la misión. De Luna Argenta. Está retocada entera. Y llega un momento. Cuando tú vas a entrar en Luna Argenta. En la entrada. Que te enfrentas a Silvanas. La tienes que matar sí o sí. Y cuando la matas. Altas la revive. Igual que pasa por ejemplo. En el vídeo. Que sacaron de Warbringers. De Silvanas. En Battlefield 0. Tal cual. En el campo de rosas. Viene Altas. La mata. La revive. Y ya está. Y luego. Cuando llegas a la Fuente del Sol. Sale Anasterian. Anasterian te ataca. Defiende la fuente. Bueno. Tú lo matas. Tal y cual. Y eso. Son misiones que se han retocado. Para que concuerden. Con aspectos del lore. De World of Warcraft. Que se podría haber hecho mucho mejor. Sí. Que esta misión. Se podría haber repartido. En dos misiones. Una. Cuando llegas. Y matas a Silvanas. Y otra. Con Anasterian. Con diálogo. Con voces. Con cinemáticas. Sí. Se podría haber hecho mejor. Sí. Pero no se ha hecho. Es decir. El problema. No es que. Como he leído por ahí. Que el juego ha salido. Con un 10% de lo que prometieron. Eso es mentira. El juego tiene. Casi todo lo que prometieron. Lo que pasa es que no. Está prometido como tú querías. Es decir. Han modificado el lore. Han modificado el lore. Para que las misiones concuerden. Con Silvanas. Si se ha modificado. Lo que pasa es que tú esperabas. A lo mejor. 15, 20, 30 misiones. De Silvanas. Haciendo cosas. Y eso no es así. También he escuchado gente. Que ha dicho. Que habían quitado las personalizadas. No. Las personalizadas están aquí. Lo que se han quitado. Y ahí sí que tienen razón. Es la campaña personalizada. A día de hoy. Tú en el juego original. Te ibas a campañas. Y había por aquí. Un apartado de campaña personalizada. Que tú te has cargado. Una campaña. Que había hecho. Fulanito. O minganito. Y la podías jugar. La campaña que había hecho él. Y eso no está. De momento no está. Pero las partidas personalizadas. Están aquí. Hay gente que por ejemplo. Se ha dicho que no. Es que nos han quitado los filtros. Es que el filtro está aquí. Aquí tienes los filtros. Para que no tienes el filtro. De quiero tal, quiero tal. Tienes. Mira. O sea. Es que. Solo hay que mirar. Mira todas las partidas que hay. O si quieres echaros un Dota. O si quieres echar alguno de zombies. ¿No? Es decir. Filtro hay. Partidas personalizadas. Hay. Hay gente que ha dicho. Que es que no. Porque han quitado. Que puedas jugar offline contra bots. ¿No? Compañero. No. Si tú le das aquí. Le das a desconectarte. Tú entras con el juego offline. Y dentro del juego offline. Te vas aquí. Personalizadas. Partida privada. Seleccionas el mapa. Y el nombre es a tu partida. Con botes. Le das a crear. Y entras a la partida con tu bot. A ver. Es casilla. Añades un ordenador. Y juegas. Por cierto. Otro dato. La IA se ha mejorado. ¿Por qué sé que se ha mejorado? Bueno. Porque yo tengo el Warcraft pirata. No me importa admitirlo. Yo jugué a Warcraft 3 pirata. Por eso me compro el Reforge. Porque disfruté mucho de Warcraft 3 pirata. Y ahora pues con todo este remaster. He aprovechado para comprar el original. Y he jugado partidas en las dos. Y la IA en normal. Yo con mi habilidad de mierda. La IA en fácil. Yo la gano. A la IA con mi habilidad. Con mi misma habilidad. Me cogí un día. Me juego una misión. Una partida de estas. Y gané la IA en normal. Yo me meto a la IA en normal. Aquí en Reforge. Y no la gano. Estoy aprendiendo el juego. Lo que queráis. Pero vamos. Que mi habilidad no es que haya. No pierdo aquí aposta. Y gano. Aposta en el otro lado. Sino que se nota que la IA se ha mejorado. Pero bueno. Es lo de siempre. ¿No? Siempre hay que sacar salseo. Siempre hay que sacar la puntita. Todo. Siempre hay que tirar mierda. Metacritic. Creo que es la nota más baja. Del juego en su historia. Estamos hablando que. Este juego. Que tiene su campaña. Que tiene sus dos expansiones. Que ha salido. Quizás. El precio. Podemos discutirlo. Que 30 euros por el juego. Más la expansión. Puede ser un poco caro. Para hacer un remaster. Bueno. He hecho Fempires. Creo que está a 20 euros. Y es el remaster. Y te añaden. Hay gente que lo está comparando. Con he hecho Fempires. Y dice que. Que hecho Fempires. Te agrega nuevas razas. Tienen. Tienen dos. Otras civilizaciones nuevas. Las civilizaciones. De hecho Fempires. Son casi todas iguales. Cambian. Dos unidades. Que cambian un poco de skin. Y cambian dos atributos. El resto de las civilizaciones. Es prácticamente igual. No le puedes comparar. El cambio. Que tiene. A nivel jugable. Jugar con humanos. Que jugar con no muertos. O jugar con humanos. Que jugar con elfos. Aquí. Es como el Star Trek. No es que Star Trek. Eso tiene tres razas. Sí, sí. Pero es que el gameplay. De los Terran. Es diferente. Al gameplay de los Zer. Pero no es en plan poco. No. Es que son muy diferentes. En hecho Fempires. Tú jugar con Egipto. Juegas con Rome. Son prácticamente iguales. Pero bueno. Eso ya es otro tema. Y tal. Entonces. Resumiendo. De forma rápida. Sencilla. Merece la pena este juego. Para mí. Sí. Yo creo que merece la pena. Merece la pena. Dar una oportunidad. Porque aunque. El lanzamiento. Fue desastroso. Por ejemplo. Durante la primera hora. De lanzamiento. Yo me lo bajé. Puse a jugar. Y se me colgaban las partidas. Eso duró. 20 minutos. Hay gente que está diciendo. Es que no se puede jugar. Es que no sé qué. Durante los 20 primeros minutos. No se podía jugar. Pero chicos. Espérate 20. Espérate 10 minutillos. Y ya puedes jugar. O sea. Es que los bugs. Que había. De. De que entras a una. A una campaña. Y se te colgaba. Tal y cual. Y te tiraba derrota. Eran por el tema de los servidores. Que están saturadísimos. Ahora eso ya no pasas. Tú entras a tu. Para tu campaña. La juegas y ya está. Es decir. La gente está sacando todo. Tan. De contexto. Y sacando tantas mentiras. Como eso. De que no. Es que falta esto. No. Es que no tienen fondos animados. No. Es que se ve peor. Es que no sé qué. Yo que sé. Sabes. Señores. Un poco de paciencia. ¿No? Que no cuesta nada. Corrobrar cosas. Hay gente. El otro día. Que estaba viendo un streaming. Y era. Vergüenza ajena. Del señor. Gritando. Que. Que juega una mierda. Que se. Están bañando a gente. Porque es de volver el juego. Que no sé que. No sé cuántos. Que es muy complicado. Hacer refundo al juego. Y el coge. Va a intentar hacer refundo. El señor del streaming. Hace tres clics. Y le dan el refundo. O sea. Y el tío. Seguía gritando. Es que es difícil. Es que te hace falta un master. Para no sé qué. Diciendo. Pero chico. Que ya tendré el refundo. Que. Que seguro que has comprado el juego. Antes del streaming. Para hacer el paripé. Y te ha salido mal. Porque es que has querido decir. Que es complicado. Que si no te van a dar el refundo. Y te lo han dado. En streaming. Tío. Es como decir. Pero es que. Es que. Es que no es tonto. Y la gente aplaudiendo. Y la gente. Pues tienes razón. Pues no sé qué. No sé. A mí me da vergüenza. Hay cosas estas. Que me da vergüenza. Sobre todo. Porque es marca España. Y eso es horrible. La. La marca españita. Es. Lo más asqueroso que hay en el mundo. Es decir. La gente que prefiere tirar mierda. En vez de informarse. En vez de dar una opinión. Tal. Porque. Puedes estar muy decepcionado con el juego. Como. Pues. Por lo que sea. X o Y. Pero es que. Tirarte una semana. Tirando mierda. Constantemente. 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 No tiene ningún tipo de sentido. Y los que estéis decepcionados con el juego. Lo mejor que podéis hacer. Lo mejor que podéis hacer. Es no comprarlo. Es decir. Ahora. Que. Es que. Ahora mismo. Incluso. Cuando tú envías el ticket. Para que te devuelvan el juego. Antes. Pues. Llegaba un tío. Tal y cual. Y tenía que aceptar. La devolución. Que generalmente. Te lo aceptaban del tirón. Ahora lo han puesto automático. Y tú pides el refund. Y instantáneamente. Te lo dan. No tienes que pedir nada. No tienes que demostrar nada. O sea. Que en Steam pasa. Tú en Steam. Tú rellenas tu formulario. Y dices. Oye. Que este juego no me ha gustado. Pues esto. Esto. Y esto. Pasa un tiempo. Y dicen. Sí. Te aceptamos la devolución. Toma. Tienes tu dinero. Te dejamos la cartera de Steam. Y ya está. Aquí. Eso pasaba antes. Ahora lo han puesto. Para que sea completamente automático. O sea. Tú pides el refund. Y te lo devuelven. Entonces. Desde aquí. Os animo. A los que estéis completamente descontentos. Con el producto. Hay que devolveros el producto. Os caeréis el dinero. Cancelar vuestra cuenta. Y os largáis por la puerta. Lo que no tiene sentido. Es tirarse un mes. Tirando mierda. Y mierda. Y mierda. Y mierda. Sobre todo mintiendo. Gente diciendo. Que han dado un 10% del juego. Que no hay no sé qué. Que prometieron razones nuevas. Y no están. Que prometieron 40 horas de cinemáticas. Y no están. Que prometieron no sé qué. Y no hay. Que si no sé qué. Que si no sé cuántos. No. Simplemente. No compréis el juego. Y lo va a adaptar. Porque si hubiese sido. El calco de la campaña tal cual. Yo diría. Vale. Pero es que te han dicho. Es que hay 4 horas. De. Cuts. Remasterizadas. Y lo están. Porque es que los modelos nuevos. Han tenido que remasterizar esas escenas. De hecho. Por ejemplo. En la mataza de Stratthom. Justo al final. Hay escenas que son nuevas. Gente tirando los cadáveres. De la matanza. Caballeros ayudando. El pueblo ardiendo. Todas esas escenas son nuevas. Como llega a Uther. Que no era lo que tú esperabas. Sí. Que en la BlizzCon. Se mostró. Unas cinemáticas súper curradas. No sé qué. En la mataza de Stratthom. Y luego no están. Porque no están. Vale. O sea. No es lo que tú esperabas. A la hora de cuando te dijeron. Que querían una remasterización. Por falta de tiempo. Por X o por Y. Pues no la han metido. Pues no puedes decir. Que juega salido con un 10% de lo que prometieron. Porque no es mentira. Te han prometido. Un remodelado entero. De las unidades. Y están todas las unidades remodeladas. Incluso hay unidades. Que están remodeladas. Que no tocan. Que son burros. Que en Javaspines. Minotauros. Que son unidades que están remodeladas. Que hay unidades nuevas. Hay paladines nuevos. Por ejemplo. En la misión que hartas. Tiene que matar a tres paladines. Y luego a Uther. Para llevarse la urna de su padre. Ahí. Los paladines son diferentes. Te viene un paladín con un mazo. Te viene un paladín con una espada y un escudo. Te vienen paladines diferentes. Es decir. Está remasterizado. Lo que pasa es que. Tú esperabas que esto fuera Warcraft 4. Y el Warcraft 3. Lo siento por ti. Lo único que te puedo decir. Es que te devuelvas el juego. Dejes tu crítica negativa en el foro. De oye. Yo me esperaba esto. Me habéis estancado esto. Te devuelvo el juego. Y cuando salga. Diablo 4. No lo compres. Cuando salga la expansión de WoW. No lo compres. No sigas apoyando. Si no te gusta la que estés tan ofreciendo. Yo particularmente. Ya lo dije. Yo disfruté de Warcraft 3. De forma pirata en su día. Cuando era pequeño. Y ahora me apetecía comprar. Este juego me lo he comprado. Me ha parecido. Bastante excelente. Es decir. Es en Warcraft original. La campaña sigue siendo incluso mejor. Porque tiene más cosas nuevas. Lo único que me disgusta bastante. Son las voces. El redoblaje. Se ha hecho un redoblaje de todas las voces. Para que concuerden con las de WoW. Y la de Artas. No me gusta nada en absoluto. Pero bueno. Es tan fácil como coger. Y una cliente. Ponerlo en inglés. Con unos textos en español. Y ya está. Y tengo las voces en inglés. Que el doblaje es mejor. Pero es que es gusto. Hay gente que no le está gustando la voz del doblaje de Thral. Pues chicos. Es la misma que la de WoW. Y está genial. La voz de Silvanas también. A lo mejor puede que no te guste. Pero es que es lo más parecida a la voz de Silvanas de WoW. Cosas así. Es decir. Es que yo he escuchado de todo. De este juego de todo. Es que hay gente que está por todos sus medios. Quiere que el juego se vaya a la mierda. Y no sabe simplemente qué inventar. Es decir. Puede que esté mal. Porque el juego en sí ha salido regular. O sea. El regular tira la mal. Es decir. Hay cosas que son imperdonables. Como que le han quitado el cliente original. Por ejemplo. Como que no haya salido con un ladrón de salida. O con unas estadísticas. O con el perfil. Aquí tendrías que pinchar el perfil. Y salirte del perfil. Pero coño. Hemos ganado conectividad. Ahora está conectado con Battle.net. El online va mucho mejor. Las partidas personalizadas van mucho mejor. La campaña tiene cosas nuevas. O sea. Es que no todo es malo. De aquí. Y la gente es lo único que te suelta. Sus cuatro cosas malas. Que son verdad. Luego sus cuarenta cosas malas. Que son mentira. Que se las han colado. Y te pretenden. Colar cosas que no es verdad. El juego no es perfecto. Por supuesto que no. Y es un remaster. Que para mí me da pena. Porque podría haber sido mucho más de lo que es. Y se ha quedado a medio camino. Pero tanto como decir que todo es malo. No lo siento chicos. No todo es malo.